Música Hola mamá, los presidentes de los expositores, Merida Sepúlveda del FED, Presidenta de las FEDS, Benjamín Hidini, Secretario de Comunicaciones de las FEDS de la Unión Nacional Estudiantil y Camila Rojas de izquierda doctor. Eso, así que no va a haber un moderador, pero sí los compañeros saben que tienen que dar 3 minutos, 5 minutos. Así que lo dejamos, nos vamos a mandar a la pregunta para que nos vamos a hacer un nuevo momento. Hola a todas y a todos, doy mis disculpas anticipadas porque me voy a tener que retirar un ratito más. La idea, por sobre todo, es poder marcar algunas diferencias o más bien algunos aportes que puedan hacer las distintas organizaciones al debate que estamos enfrentando, que como bien introducía Matías, hoy día enfrentamos un escenario nuevo por parte del movimiento estudiantil bastante distinto al del año 2011, que tendemos a buscar referencias en ese año de tremendas movilizaciones y de masividad. Porque hoy día nos encontramos un gobierno que toma las consignas del movimiento estudiantil, utiliza el lenguaje del movimiento estudiantil, habla de derecho social por sobre el mercado, habla de la sociedad, de los objetivos país, de muchos términos que ha sido el propio movimiento estudiantil el que ha puesto sobre la mesa. Y además, desde el movimiento social se han generado las condiciones para que hoy día el debate prioritario sea el debate en educación y existan condiciones para que se transformen algunos elementos de este modelo educacional que sabemos genera segregación, es un modelo donde está el individuo por sobre la colectividad, es un modelo que genera competencia en todo nivel y que finalmente termina beneficiando a unos por sobre otros y reproduce, no hace más que reproducir el mismo modelo de sociedad que tenemos uno de los más desiguales del mundo. Y frente a este escenario, que al menos nosotros vemos que desde el año 2006, 2006, 2007, con las movilizaciones forestales, empieza a haber un rearme del tejido social en Chile, abolido durante la dictadura, fragmentado, tenemos las primeras manifestaciones que logran ir removiendo los cimientos o al menos poner en contradicción o en cuestionamiento los cimientos de este modelo institucional generado en dictadura. Y hoy día ningún gobierno podría hacerse el loco frente a este escenario. O sea, tiene que haber una respuesta. Y tiene que haber una respuesta que hoy día ha dado en el contexto del capitalismo y del modelo neoliberal, es devolverle legitimidad a este modelo, es devolverle gobernabilidad a este país, apaciguar los ánimos y, por supuesto, establecer algunas modificaciones que hoy día ningún país que ingresa a la OCDE podría bypasear de la manera en que lo han hecho todos estos años de retorno a la democracia. Y este retorno de la gobernabilidad, nadie podría hacerlo mejor que Michelle Bachelet, que es una figura legitimada y que su nivel de legitimidad está muy por sobre el de la concertación, en general, el de la clase política en general. Ella es una figura muy potente en sí misma, lo que le entrega más posibilidades, más, mayor niveles de flexibilidad a esta nueva cara de coalición de gobierno que incluye algunos sectores y que evidentemente hay un desplazamiento del eje de hegemonía ante la democracia cristiana con el Partido Socialista y hoy día surge más bien el lado del PPD y está la incorporación del Partido Comunista también en que le empieza a dar un rostro un poco, digamos, más progresista, más humano incluso, o sea, bajo las condiciones que tenemos hoy día, un poquito más humano el capitalismo frente a lo que vemos todos los días que se reproduce, que se evidencia en las condiciones laborales, en las condiciones del sistema de salud, en las condiciones del modelo de educación, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día el gobierno plantea una reforma educacional con las consignas del movimiento estudiantil, pero muy por debajo las expectativas y los ejes orientadores que definió el movimiento estudiantil. Bastante penca la reforma, por decirla en palabras bien sencillas. O sea, el gobierno hoy día tenía la posibilidad de incluir cuestiones muchísimo más progresistas dentro de la misma alianza, incluyendo la democracia cristiana, que es un sector bien conservador. Hoy día tenía mayores posibilidades, el Partido Comunista tenía mayores posibilidades de ejercer presión para que una reforma educacional pudiese introducir mayores transformaciones y mayores niveles, digamos, de proponer una reforma realmente de avance y hoy día vemos cómo el gobierno prefiere discutir con la derecha en vez de mostrar la atención con el movimiento estudiantil y tratar de generar avance o demandas de mayor avanzada. No hay voluntad, no hay voluntad política. Y finalmente, si no hay voluntad política por parte de esos sectores, que sabemos que hay contradicciones adentro, que sabemos que hay conflictos de interés, sabemos que hay dueños y directorios de universidades, sabemos que hay sostenedores de colegios, no hay voluntad hoy día de acabar con el modelo de negocio de la educación y transformarlo efectivamente en un modelo de derecho social que tampoco, uno dice, va a cambiar las condiciones del neoliberalismo y del modelo capitalista en nuestro país. Entonces, frente a este proyecto de ley, que además, que es uno, pero que son tres ejes que aparte del tema del interventor estatal, tenemos dos proyectos que se arrogan o dicen ser los pilares fundamentales para acabar con la segregación en nuestro país. Que es el proyecto de final copago y el de final a selección. Un proyecto de final a selección que no aborda la principal mecanismo de selección, que es el mecanismo socio-economico. Un proyecto de ley que no aborda otros tipos de selección que no sean el académico, solamente las pruebas que se realizan en los colegios, le sigue dejando una puerta abierta a los emblemáticos para que, a través de un sistema de ranking puedan también hacer algún tipo de selección, no toca al 7% de los colegios particulares pagados, solamente establece algunos niveles de regulación, no toca la selección sexogenérica que se hace en los establecimientos educacionales de hombre-mujer. Entonces, es una reforma bastante limitada para que se arrogue y tenga un titular tan grande elocuente como es el final a selección. Por otro lado, un proyecto de final copago que uno dice, bueno, es deseable acabar con el copago, de hecho los secundarios del año 2011 lo posicionaron, dijeron que era una demanda necesaria, pero hoy día, si se introduce así, tal cual, sin una medida de fortalecimiento de la educación pública en nuestro país, lo que estamos viendo es cómo se termina de matar la educación municipal, que todos queremos que se desmunicipalice, pero se acaba la educación estatal y se le terminan de entregar todas las concesiones al modelo particular subvencionado. De hecho, el ministro hace mucha referencia al modelo holandés, que es un modelo principalmente subvencionado, donde finalmente el Estado se desliga de la responsabilidad de la educación y se la entrega a sectores particulares con subvención del Estado y con algunos mecanismos de regulación mínima. Cuando la principal medida, insisto, para acabar con la segregación en nuestro país es el fortalecimiento de la educación pública. Y aún así, tampoco podría decir que el modelo educacional es el único mecanismo para acabar con la segregación, porque eso principalmente está determinado por las condiciones de distribución de la riqueza. Por lo tanto, es una medida que se tiene que complementar con el cambio del código laboral, es decir, mejores condiciones para pelear los salarios, mejores condiciones para pelear condiciones laborales más dignas, con una reforma tributaria que efectivamente toque los elementos centrales de la economía chilena, hoy día la reforma tributaria que propone el gobierno no toca el elemento del cobre, la renacionalización de los recursos naturales, etc. Todos los elementos redistributivos, ahí sí podríamos estar hablando de medidas que efectivamente apunten a acabar la segregación en nuestro país. Entonces, hay un gran anuncio, se habla de la reforma educacional más importante de los últimos 50 años en nuestro país, sin embargo, los alcances que está prometiendo esta reforma son muy limitados, son muy insuficientes y además se plantea una discusión parcelada. Una discusión, han tenido un semestre completo discutiendo tres proyectos de ley que prácticamente no significan cambiar nada en el modelo de educación en Chile. Frente a eso, el movimiento estudiantil, y yo rescato que en la última sesión de la CONFET se haya podido profundizar en los elementos programáticos que se vienen rescatando desde hace bastante tiempo, donde tiene por eje central el fortalecimiento de la educación pública. Y a eso hoy día nosotros tenemos que definir qué significa fortalecer la educación pública en nuestro país. Tenemos un modelo, mucho se habla del sistema mixto, donde conviven privado y estatal, y se rescata, y por parte del gobierno muchas veces dicen, nosotros valoramos la existencia de un sistema mixto, pero en Chile no hay un sistema mixto, hay un sistema privado con un componente estatal muy pequeño que cada año va a la baja. Y así vemos como más del 60% de los colegios son privados o particular subvencionados, privados también, más del 84% de la matrícula universitaria está en instituciones privadas y prácticamente el 100% de la educación técnica es privada. Entonces, no hay un sistema mixto. Y como nosotros revertimos y a eso nos referimos con el fortalecimiento de la educación pública, hay dos elementos centrales. Uno es cómo hacemos resurgir la educación pública y por otro lado, cómo arrinconamos al sector privado, porque en una corte fija, como es la educación escolar, donde hay educación obligatoria, la única forma de invertir los porcentajes es si aumentáis el estatal inmediatamente arrinconáis o disminuís el sector privado. Por lo tanto, tiene que haber una política efectiva para revertir esos porcentajes y hoy día al menos no se vislumbra una voluntad por parte del gobierno de cambiar esos porcentajes. Eso implica, por supuesto, aumentar la infraestructura de los colegios, cambiar las condiciones para los profesores, ya estamos hablando de toda la carrera docente, cambiar las condiciones para los trabajadores involucrados en el proceso de la escolaridad, para docentes, asistentes, etc. Eso implica también cambiar el imaginario cultural que se ha construido en torno a la educación pública, que es la maleducación, que es la educación para los pobres. Y por otro lado, establecer un marco regulatorio estricto para el sector privado, que nos permita, digamos, si en Chile se establecen marcos de regulación mínimos, ya significa cortar un buen sector de la educación privada en nuestro país. Esos son los elementos que hoy día es necesario que el movimiento estudiantil empiece a dilucidar cuáles van a ser, por una parte, los elementos de fortalecimiento y los elementos de control y de restricción para el sector privado. Por otra parte, es fundamental, en términos programáticos, que nosotros seamos capaces de identificar claramente cuáles son los elementos diferenciadores del gobierno. Dentro de eso, cuáles son los que nosotros queremos conseguir en un corto plazo, es decir, lo que se llama habitualmente el petitorio mínimo, y también cuáles son las demandas de proyección que le damos al movimiento estudiantil. Porque sabemos que el conflicto de la educación, en el marco del capitalismo nuevamente, no se va a acabar el año 2014 ni se va a acabar con la reforma educacional, sino que tenemos que ser capaces de darle proyección al conflicto social y constituir al sector estudiantil como un actor permanente de la sociedad chilena que pueda establecer, a través de correlaciones de fuerza, cambios y avances y situarnos en nuevos pies para seguir dando la pelea. Porque si hoy día está la pelea ardua por el tema de la institucionalidad, del financiamiento y de cómo se estructura el modelo educacional, no podemos dejar de lado que hay una pelea ardua que dar en términos de contenido, en términos de qué es lo que se enseña, cuáles son los modelos, la reproducción que se da al interior del aula, a través de mecanismos incluso no formales, que es todo el currículum oculto que hay, de una educación tremendamente sexista, de una educación tremendamente segregadora, de una educación que finalmente no permite el desarrollo de niños, niñas, jóvenes, etc. Entonces, ¿cómo seamos capaces de darle proyección a nuestras demandas y identificamos elementos diferenciadores? Y hay uno crucial, en lo que hoy día se ha tomado el debate que es más bien el tema de financiamiento directamente ligado a la institucionalidad, o sea, ¿a quién va a financiar el Estado chileno? No solamente a quién, sino de qué manera. Hoy día lo que se propone, y cuando se habla de gratuidad por parte del gobierno, se habla de mantener el mismo modelo de voucher o de subvención al estudiante, bajo la lógica, la supuesta lógica, que es la familia la que escoge, o el estudiante el que escoge dónde educarse. Y ese modelo, cuando se le entrega el papelito, el cheque al estudiante, finalmente lo que hace es que la institución esté compitiendo por captar a esos estudiantes. Y en el modelo universitario la cuestión es tan evidente como que haya un aporte fiscal indirecto y que las instituciones estén tratando de captar a los mejores puntajes PSU para poder financiarse. Entonces, hay toda una inestabilidad por parte de las instituciones que tienen que dedicarse, en vez de desarrollar su proyecto educativo, en vez de fortalecer la docencia, en vez de fortalecer los proyectos de investigación, de extensión que permitan vincular, por ejemplo, a esta universidad con las comunidades con las que se relacione con el país entero, están preocupados de hacer programas como el de futuros estudiantes en la Universidad de Chile para ir a los mejores colegios a presentar que la Universidad de Chile es la mejor alternativa y así puedan entrar un poquito más de recursos. Entonces, este modelo de financiamiento es perverso, genera competencia, genera competencia también al interior de los, entre los estudiantes. Hoy día una conferencia de prensa por la campaña de alto al CIMSE, hoy día el CIMSE es el 66% del financiamiento de los establecimientos escolares, depende del CIMSE. ¿Y qué pasa? Que a los establecimientos que les va mal, que es donde están los estudiantes pobres, porque el CIMSE lo único que hace es medir el nivel socioeconómico y cultural de los papás de los estudiantes, se les castiga, se les entrega menos recursos, los apoderados empiezan a cambiar a sus hijos del colegio, cada vez menos matrícula en los municipales y vamos cerrando colegios municipales. Entonces, es un mecanismo directo, la lógica del CIMSE, la lógica de la subvención por asistencia y por matrícula, es un mecanismo directo para matar a la educación pública en nuestro país y fortalecer al sector particular pagado o particular subvencionado. El tercer elemento es respecto al tema táctico, a cómo enfrentamos al escenario actual. Creo que hay varias cuestiones que es necesario abordar y sobre todo para establecer algunas diferencias yo creo que es cuestionable o es complejo el tema de la participación. Cuando hablamos de que queremos más participación dentro de la reforma educacional, que es algo que se ha instalado de alguna u otra forma desde el movimiento estudiantil, hablar de participación en abstracto cuando sabemos que este es un asunto de correlación de fuerza, cuando sabemos que el año 2006, si bien se estableció un mecanismo de participación y podríamos decir que hoy día estamos más atrás que el año 2006, porque hoy día no se ha ofrecido ninguna instancia por parte del gobierno real de negociación o una instancia donde hay algún nivel de incidencia, más que esa reunión que se planteó donde ni siquiera se presentó una idea de reforma, no se presentaron proyectos de ley. Hoy día no tenemos absolutamente nada y exigir participación en abstracto para que nos sentemos en una mesa, en un comité asesor que finalmente no va a zanjar nada y que finalmente el agua de ese molino se lo va a llevar el gobierno diciendo que aquí hubo participación de los estudiantes dentro de la reforma educacional es tremendamente peligroso. Yo no digo que no haya un momento en el cual nosotros tengamos que sentarnos efectivamente y decir estas son las demandas programáticas centrales del movimiento estudiantil, estas son nuestras demandas mínimas y el movimiento estudiantil no negocia ni va a transar estos aspectos mínimos porque creemos que estos aspectos realmente definen una orientación distinta para el modelo de educación en el chileno. Pero sí hay que tener muchísimo cuidado con que no existan garantías mínimas. Al evaluar la correlación de fuerza uno tiene que evaluar la posición del enemigo y la posición nuestra. La posición nuestra está determinada por el nivel de legitimidad que alcanzamos en la sociedad chilena, por el nivel de movilización, por el nivel de elementos de presión que tengamos y la posición del gobierno bastante similar. El nivel de legitimidad que hoy día podríamos decir que lo tienen ellos, por la cultura chilena que hoy día asocia las elecciones presidenciales y aunque cuestionemos la cantidad de personas que participó en la votación, etcétera, hoy día la legitimidad la tiene la reforma educacional porque hubo una votación de por medio. Entonces, ¿cómo nosotros logramos cambiar la correlación de fuerza y decir los estudiantes o el movimiento social por la educación tiene la fuerza suficiente para disputar y para lograr incidir en las transformaciones sin que eso sea todo lo contrario? Sin que sea que nosotros estemos legitimando y estemos entregándole y todo lo que hemos capitalizado en más de ocho años de movilización lo estemos entregando a un gobierno que realmente nos está planteando cambios estructurales y eso es muy importante que lo tengamos claro. Aquí no hay propuestas de cambios estructurales por parte del gobierno, aunque quisiéramos que fuera así, aunque tratemos de maquillar finalmente esto lo único que es, es un maquillaje al mismo modelo de educación que se van a establecer algunas regulaciones, algunos ajustes para perfeccionar este modelo de mercado que finalmente va a seguir profundizando la segregación y va a continuar este modelo de mercado que tanto hemos criticado. Solamente para terminar, creo que es importante que hagamos las fuerzas políticas una autocrítica grande sobre la comodidad tal vez en las que nos hemos situado durante este semestre y donde nos ha faltado, digamos, proactividad de los elementos que nosotros conocemos y que más allá de la confrontación discursiva que puedan hacer los voceros de la Confech con el gobierno o de la claridad que puedan tener la Confech, nos ha faltado la voluntad y también la proactividad de salir nuevamente a nuestra asamblea, de salir a la calle, de socializar la propuesta que tiene el movimiento estudiantil y que la viene construyendo desde hace tantos años para disputarle la legitimidad al gobierno que hoy día lamentablemente tiene un poco más el septempo en el mango que nosotros y nosotras. Gracias. La presentación que voy a realizar ahora a nombre de la Unión Nacional Estudiantil, por supuesto también de mí, Benjamín Idini, va a cursar en función de al menos tres puntos o tres tesis principales que han sido discusión interna de la Unión Nacional Estudiantil, algunas que ya están más pulidas, otras que siguen avanzando y en donde algunas de ellas van a ser incluso familiares para otras fuerzas políticas porque son acuerdos. Algunas de estas tesis políticas ya se han constituido como consensos necesarios para avanzar en unidad, otras de ellas son diferencias. Yo creo que ese criterio, el análisis y la conclusión final del encuentro no se las voy a dar yo y va a quedar también para el espectador identificar cuáles son aquellas, cuáles son una o la otra. La primera de ellas tiene que ver con la apertura de un nuevo ciclo político, la segunda es la educación desde una perspectiva estratégica, no todas son nombres, algunas son descriptivas y lo último es una fuerza social y política para esta nueva apertura. Respecto a la primera, un nuevo ciclo político, ¿por qué es importante o siento importante poder explicar esto? Y en función de que las fuerzas políticas de hoy día, la respuesta que están dando a ese momento es lo que configura el 2014. El 2014 nosotros lo entendemos, la situación actual, en función de cómo ha respondido, por ejemplo, la derecha en sus dos expresiones, la concertación, la izquierda y el progresismo. ¿Cuáles son los elementos que nos permiten identificar, ver la aparición de este nuevo ciclo político? Primero, lo que ya se ha dicho respecto a la incursión de nuevos actores sociales que denuncian o que muestran descontento con el actual modelo económico, sobre todo el sector subcontratado que se moviliza en su expresión forestal y minera en el 2007, también lo estudiantil en el 2006, los movimientos regionales, tanto Daicen, Freirina, conocemos los casos, y lo socioambiental. En función de todo ello, entendemos que cada cual ha funcionado o ha levantado diferentes áreas que entran en conflicto con el neoliberalismo, pero en donde lo estudiantil ha sido lo más dinámico. Lo estudiantil ha sido lo que ha encontrado mayor profundidad política en el cuestionamiento del modelo. Y ha sido también lo que ha aportado mayor masividad, el elemento que ha entregado la convergencia para que los otros actores también se unan. Hoy día, la expresión concreta y más importante que define esta nueva apertura, que es la aparición, la recuperación de las mayorías en las calles como un actor, como un actor que incide en la realidad. Esa recuperación, comparada con el periodo anterior, desde el 89 hasta el 2005, más o menos, en la cual no vemos expresiones de movilización, no vemos actores políticos mayas de los que se mueven en el acuerdo por acá arriba de la concertación y en los consensos disputados con la derecha, y que vienen a ser un elemento fundamental que define el actual escenario del 2014. La aparición, como se dice también, la vuelta de las masas al escenario político. Y también las fuerzas estudiantiles inserta en eso, metida en eso, haciendo política en eso, y es justamente lo que nos convoca hoy día, dar cuenta de aquella reflexión. ¿En torno a qué surge y de dónde proviene aquel origen? El origen de aquellas expresiones, primero en el endeudamiento familiar y en el endeudamiento en general, no solo en educación, sino en las múltiples otras expresiones de la sociedad chilena. La incertidumbre que produce aquello en la mayoría respecto al futuro. Y la desigualdad en la entrega de servicios. Servicios que están todos mercantilizados y en donde se discrimina por poder adquisitivo si es que puedo acceder a aquello y también en qué términos de calidad puedo acceder a ello. ¿Cuál ha sido la respuesta de los diversos actores ante este ciclo? Por un lado, la negación total por parte de la derecha, que desde el 2011 e incluso hasta ahora sigue insistiendo en que no existe tal malestar, en que hoy día la tarea para ellos es defender a ultranza el modelo. Por eso es que, la Melissa lo dijo en algún momento, es diferente enfrentar a la concertación y a la nueva mayoría. Bueno, esa es una conclusión que proviene del siguiente análisis. La derecha en el 2011 defendía el modelo y decía, hacía el lucro porque es lo que hemos constituido y aquel modelo chileno que nosotros queremos preservar. No existe tal crisis, no existe un real malestar respecto al modelo o algo significativo. En ese sentido, ¿cómo llega este 2014 a derecha? Por un lado, la UDI disminuía en su nivel parlamentario, perdiendo mucho escaño y representación parlamentaria. Por otro lado, la RN que poco a poco, incluso todavía, va perdiendo elementos que se suman a otro proyecto que es Amplitud, en donde se agrupan detrás de la figura de Sebastián Piñera. O sea, el sector que no lee esto, que no da respuesta tingente, entra en crisis. Por otro lado, la izquierda, ¿qué trata de hacer? Trata de levantar alternativas, porque cuando hay aperturas de ciclo político, como se ha dicho por otro lado, las puede agarrar cualquiera y puede terminar en cualquier cosa, puede terminar hasta en un cierre de lo mismo. Entonces, la izquierda, ¿qué intenta hacer? Constituirse como alternativa, tratar de levantar un programa radical de tensión con el neoliberalismo, pero choca con sus antiguos némesis, con sus antiguos demonios, choca con sus crisis históricas, con la incapacidad de generar proyectos unitarios, con la incapacidad, y sobre todo como consecuencia, de no ser alternativa viable para el pueblo ni para nadie, para el electorado. Ni siquiera vota finalmente el 5% histórico de la izquierda. Si lo sumamos, con un esfuerzo y forzosamente podríamos llegar a eso, pero se identifica también como una crisis y no se supera esa situación. Y aquí está el sector más importante de toda esta lectura que reconfigura quién tiene hoy día la iniciativa en este momento, en el 2014. ¿Qué hace la concertación al leer este momento? Bueno, dicen, hoy día lo único que pone en crisis el modelo chileno es justamente no hacer cambio. Ricardo Lagos plantea en algún momento, hoy día lo que se requiere para Chile es constituir un nuevo pacto social y político. Y en eso, desde el mismo 2011, es que ponen su esfuerzo de diseño, de elaboración y de configuración. Terminan formando lo que hoy día conocemos como nueva mayoría, que tiene algunos elementos viejos, pero otros nuevos. Dentro de lo viejo que podemos encontrar hay un aceitado del aparato de contención social que utilizaron durante el 89 hasta el 2005. Ese aparato de contención social en donde estaban insertos en federaciones estudiantiles, estaban insertos en gremios que les permitían bajar los niveles, conservar la gobernabilidad, disminuir las posibilidades de movilización, acallar la conflictividad. Ese aceitado tiene que ver hoy día con la incorporación sobre todo del Partido Comunista. En ese mismo marco, otra de las características principales de esta nueva mayoría es que ponen por delante lo que nosotros podemos leer como un mercado democratizado. No se trata de una amplitud de la democracia, sino de un mercado en el cual actores sociales se meten dentro de la coalición de gobierno, pueden realizar cambios, pero sin poner en cuestión los ejes fundamentales de aquel mercado, que definen finalmente la sociedad mercantil tal cual como la conocemos y que, por otro lado, eliminan sus excesos, como se ha dicho de otro lado. O sea, tenemos un mercado que elimina los excesos, un mercado democrático. En función de eso, eso termina por determinar finalmente el escenario 2014, el escenario en el cual nos situamos con un movimiento estudiantil que viene saliendo de aquello y se enfrenta a estas fuerzas políticas. La segunda tesis que me gustaría explicar respecto a esto mismo tiene que ver ya, y la siguiente también, la tercera, cuál es nuestra apuesta. ¿A qué apostamos en aquel escenario para insertarnos y, bueno, avanzar en los objetivos que nos hemos definido de transformar la sociedad y creo que yo que no es necesario apuntar en el horizonte, sino más bien en lo específico, con la apuesta? Lo primero, entender la educación desde una perspectiva estratégica. ¿Cómo hoy día ganar en educación? Ya vamos a definir a qué le entendemos por ganar. Marca la posibilidad de luego y de marcar también el camino para ganar en otras áreas, ¿verdad? ¿Cómo hoy día nosotros, venciendo en educación, mostramos una dirección para que una nueva fuerza social y política, que es la tercera tesis, pueda irrumpir hoy día en el escenario y entender que se marca una dirección hacia dónde avanzar en detener el neoliberalismo en Chile y también hacia dónde abrir nuevas perspectivas de transformación en la sociedad? ¿En qué se traduce ganar? Primero, en dos cosas principales que voy a tratar de definir hoy día. Primero, en entender y cambiar el carácter del Estado respecto a la educación. Un tránsito en lo que se ha caracterizado y perdónenme el tecnicismo si no se entiende, pero voy a tratar de explicar lo más breve posible, entre un Estado subsidiario a transitar a un Estado grande. El Estado subsidiario entendido como aquel Estado estilo holandés, que entrega su responsabilidad de dotar de educación a un país, a los privados, no se hace cargo y subsidia efectivamente de que eso ocurra así, pero por otras partes. Mientras un Estado garante que se hace responsable de aquella situación, entregando por sí mismo el derecho de la educación y bueno, y de la otra cosa. Aquí, por un lado, obtener aquello en educación. Por otro lado, ¿de dónde? ¿De dónde viene esto? ¿Con qué lo aterrizamos? Nosotros lo que le hemos llamado hoy día la posibilidad de recuperar y fortalecer la educación pública tiene un nombre específico. Y aquí, poco a poco, me voy a meter también en otra de las preguntas de este encuentro, que tiene que ver cuál es el contenido programático que hace falta y cómo profundizarlo. Después voy a pasar a la táctica al final. ¿Cómo fortalecemos aquella educación pública? Bueno, a través de un Sistema Nacional de Educación Pública. Un Sistema Nacional de Educación Pública cuya dirección de fortalecimiento esté dada por un proyecto estratégico de desarrollo. Un proyecto estratégico de desarrollo que se construya de manera democrática, que pueda dar la relación hacia dónde debe el Estado, garante por cierto, avanzar en el fortalecimiento de la educación de la cual se hace cargo. Este Sistema Nacional de Educación Pública viene definido por cinco puntos. El primero, su institucionalidad. ¿Qué instituciones van a definir aquello? Primero, lo público entendido como todas las instituciones que están a cargo del Estado, por las que el Estado se hace responsable de ellas, llámese de propiedad estatal, ya sea en universidades, CFT o colegios. Y también aquellas instituciones en una porción menor, de carácter privado tradicional. Privado tradicional, pero no tal cual como existen hoy día, sino entendidas como aquellas instituciones de carácter privado tradicional que se sometan a una reforma democrática, a una democratización de lo que ocurre. Es decir, que lo que ocurre dentro de aquellas instituciones esté determinado por las comunidades educativas, esté determinado al mismo tiempo también por lo que se pueda orientar dentro del Proyecto de Desarrollo Estratégico Nacional. El segundo punto es el financiamiento, ya se ha dicho por otro lado, el financiamiento es con aportes de libre disposición a este sistema, en donde esté garantizado que cada actividad que se desarrolle, al mismo tiempo esté direccionada por el Proyecto Nacional Estratégico, pero que no se tenga que cobrar arancel, por ejemplo. Que no se tenga que caer en lógica de autofinanciamiento, como hoy día está la Universidad de Chile. Que no es una universidad que, podemos decir, podría estar en este sistema si no realiza estos cambios de financiamiento. En términos de democracia, no es solo el derogamiento del DFL2, sino establecer de manera, como proyecto de ley, como una obligación que los aparatos colegiados, que los aparatos de gobierno, exista participación estudiantil. No participación, sino que la toma de decisiones pase por esos aparatos. O sea, sea una obligación que los estamentos participantes de las comunidades universitarias tomen las decisiones de lo que ocurre al interior. En términos de acceso, un fin a la PSU en el corto plazo, acompañada de propedéuticos, y siendo reemplazada por un sistema de selección que no corte por capacidad económica, sino por talento. Y en términos de orientación del conocimiento, que es el quinto punto que caracteriza este sistema de educación pública, entender de que tanto la investigación como la extensión estén vinculadas a dos fuentes de origen y de dirección. Primero, a las necesidades regionales de la institución donde se encuentra y de la comunidad a la cual está inserta. Y luego, en segunda instancia, también a las necesidades orientadas por el proyecto construido democráticamente de orientación estratégica nacional. Eso viene a definir el Sistema Nacional de Educación Pública. Luego hay que hacerse cargo de una cosa de lo que habló la Meli, pero que nadie habla mucho. ¿Qué ocurre con aquellas instituciones privadas que no quieran ser parte de esto, que tienen proyectos educativos específicos, ya sea porque los levantan profesionales, profesores o por múltiples otras razones? A eso hay que establecerse justamente un marco regulatorio, que como mínimo garantice no al lucro, no se puede lucrar con la educación, garantice una democracia interna y una normativa respecto a la calidad y al tipo de educación que se entrega ahí. Para cerrar, lo que hay que entender hoy día y que define finalmente un triunfo, más allá de esta transición teórica entre la característica de un Estado subsidiario a uno garante, es que hoy día en educación tenemos que terminar absolutamente con la presencia del mercado. Es erradicar la presencia del mercado de la educación chilena. Y ese es un punto mínimo. Es un punto en el cual no hay diálogo, un punto en el cual, si no se logra aquello, si no se termina por eliminar el mercado en todas sus expresiones dentro del sistema educativo, no podemos hablar de una reforma exitosa, no podemos hablar de una educación o de una reforma o de un cambio educacional que no abra una puerta estratégica a la izquierda chilena, no podemos hablar entonces de un triunfo del movimiento estudiantil. En términos tácticos, son elementos que ya hemos conversado en otras instancias, continuar con la legitimidad del movimiento estudiantil, la masividad es fundamental, porque de ahí constituimos nuestra correlación de fuerzas, sin eso no hay mucho, la preparación de escenarios, de escenarios de disputa. Por ejemplo, el 21 de mayo fue la preparación de un escenario de enfrentamiento directo o de interpelación directa a Bachelet. De repente esto no se entiende por otras fuerzas de izquierda, pero cuando hacemos política desde el movimiento estudiantil, entendiendo que es un espacio de elaboración y de construcción política, construimos aquellos escenarios, tomando en cuenta justamente la masividad, la legitimidad, que al otro día de que está electa a Bachelet no le podemos dar con los dardos ni con los colmillos al cuello, sino que hay que entender de que eso se construyó, se construyó de la siguiente manera. Primero, diferenciando aquellos programas, dando y poniendo de explícitos cuáles eran los ejes de tensión, profundizando los elementos programáticos nuestros, ¿verdad? En fin. En temas tácticos, algunas precisiones. O sea, para poder lograr un sistema de educación público tal cual como estamos, hoy día hay que entender de que la discusión de educación no se da por elementitos pequeños, es una discusión que se da por globalidad. Se dice, y esto a nivel de consigna, puede sonar burdo quizá en este espacio, pero yo creo que esto es lo que tenemos que salir a decir hacia afuera. O sea, cuando hay derechos no hay mercado. Y ahí parte la discusión. Ahí está la orientación final de la discusión que tenemos que dar. O sea, no vamos a discutir, no nos sirve de nada discutir el proyecto de interventor si por otro lado no tenemos una dirección, un rumbo concreto hacia donde apuntar y hacia donde encauzar las voluntades de lo que queremos construir anteriormente. Y para finalizar, muy brevemente porque se me acaba el tiempo, la última tesis que tiene que ver con la fuerza social y política, que tiene una característica para hoy, tiene una implicancia para hoy en términos de movilización, pero también, sobre todo, cobra la mayor relevancia en el futuro. Que nosotros también le hemos dicho la multisectorialidad, lo que hemos definido como multisectorialidad. ¿Cuál es finalmente el aterrizaje concreto de esto? Primero entender de que sin fuerza social y política, por mucho que lo hagamos bien, peleando por arriba con el gobierno y construyendo una reforma educativa, por mucho que lo hagamos bien, tensionando las fuerzas políticas por arriba, dentro y fuera de la concertación. Si no tenemos hoy día una inserción real, que se traduzca en fortalecimiento orgánico, que se traduzca en aporte político, en términos de experiencia, a otras organizaciones sociales, en otros sectores de la sociedad chilena, nuestro futuro está condenado o a plegarnos a su proyecto, o a hacer una alternativa más dentro de las negociaciones que se van a dar dentro de la concertación. Entonces, para nosotros es fundamental poder aportar con esto que nosotros le tenemos un aterrizaje concreto a lo que es la tesis de multisectorialidad, que no es solamente un hito del 26 de junio, por ejemplo, sino a la construcción constante en lo que hoy día se llama bloque multisectorial, donde participa el UCAMAU, el Movimiento Pobladores, donde participa el CITECO, el Sindicato de los Subcontratistas del Cobre del Teniente, donde participa el Modatima, que ha levantado el conflicto socioambiental de Petorca y el fin y derogación del Código de Agua. En conjunto con ello, hemos levantado esta iniciativa que creemos es para marcar una dirección, es para marcar una tesis de viabilidad hacia dónde debe también avanzar la izquierda chilena en ánimo de constituirse alternativa, no sólo para nosotros, no sólo para la autoagitación, sino también para el resto del pueblo chileno. Compañeros, este es nuestro proyecto político que con humildad enseñamos a los estudiantes de Chile y que hoy día también compartimos con el resto de las fuerzas políticas. Este es el futuro en el cual nosotros nos enmarcamos, en el cual nos definimos, dónde nos situamos. Y de frente, como siempre, seguiremos luchando por él. Así que, muchas gracias. Gracias. Hola compañeras, compañeros, yo soy Camila Rojas, representante de Izquierda Autónoma en este foro y en esta instancia de convergencia, de diálogo, también de confrontación de ideas, lo que les voy a contar a continuación tiene que ver con lo que Izquierda Autónoma ha definido tanto como el escenario de este año, las tácticas del movimiento estudiantil y por último la profundización de demanda. Bueno, para partir con el análisis del escenario, parece fundamental dar cuenta de que los próximos cuatro años que vamos a enfrentar son clave en lo que nosotros llamamos como el ciclo largo que viene posteriormente y en donde nosotros tenemos como dos posibilidades, una que exista un pacto, un nuevo pacto entre los poderosos y haya continuidad de aquello y en otro escenario en que nosotros podamos abrir un nuevo ciclo de lucha y con ello podamos generar avance en el campo popular. Para lograr este segundo escenario que es donde nosotros avanzamos, que es donde existe un nuevo ciclo de lucha, sin duda es necesario constituirnos como una fuerza social y política y tomando en cuenta que esa constitución tiene que ser en las actuales condiciones de lucha, en las condiciones de precarización laboral, en las condiciones de desigualdad social, en fin, en las condiciones que hoy día el neoliberalismo nos impone. Porque tenemos la idea de constituir esa fuerza, esa fuerza que debería tener vocación de mayoría, no solo en términos electorales, sino en términos aún más amplios, es que nos hacemos parte de encuentros como este. Y ahora por referirme particularmente a la nueva mayoría, entendiéndolo como el enemigo que enfrentamos hoy, el gobierno llegó en gran parte por la apropiación de las demandas desde diferentes movimientos sociales, entre ellos desde el movimiento estudiantil. Se recogió la demanda de gratuidad, se recogió la gran consigna del fin al lucro, y el gobierno salió electo, no con la misma fuerza que salió en el 2005, pero sí logró un triunfo. ¿Por qué menciono que no salió electo con la fuerza igual que en el 2005? Porque eso también abre un espacio de disputa para nosotros. Y el programa de la nueva mayoría, a pesar de recoger las consignas, no nos da una mirada de largo plazo, tampoco nos ofrece como un nuevo Chile, pero tiene como cuestiones fundamentales. O sea, nos ofrecen el fin al lucro, pero solo con fondos públicos, nos ofrecen la gratuidad, pero a través de voucher, nos ofrecen el fin a la selección, pero no se toca los liceos emblemáticos. Y en ese espacio también se generan como estas llamadas ambigüedades, que pueden tener dos lecturas. Por un lado, ambigüedades, en el sentido en que a cada actor con el que el gobierno habla, le dice lo que espera, al CONFETS le dice, por ejemplo, que la educación de mercado va a terminar, pero al mismo tiempo a los rectores de las universidades privadas, le dice que van a poder seguir gozando de los privilegios que hasta ahora tienen. Esa es una lectura, la que no habla de las ambigüedades que se trabajan según el actor con el que el gobierno habla. Pero también las ambigüedades del gobierno develan las profundas diferencias y las escasas convergencias que existen al interior de la nueva mayoría hoy día. Porque hacer dialogar hoy día al PC con la DC, sin duda es como una tarea que no está dando los frutos correctos. Y por qué de esa escasa convergencia, de esas constantes diferencias que existen y de este programa como fetiche, que más que nada son solo consigna, va a poder existir una reforma que complazca y que en el fondo se adecue a lo que nosotros hemos exigido. O sea, de ese espacio la reforma que nosotros queremos no va a salir. Y en paralelo a la anterior, y como que dos cuestiones como con respecto a la nueva mayoría, una que tiene que ver como con la estrategia que la nueva mayoría ha utilizado en el último tiempo, la criminalización del movimiento estudiantil a través de la detención de compañeros, a través de la prensa, con supuestas fracturas que tendría la CONFET, y donde la principal claridad de la nueva mayoría no es tanto el programa, sino desactivar y anular conscientemente la fuerza social viva, como lo hizo durante los 20 años que gobernó antes de la derecha. O sea, hoy día la nueva mayoría tiene una estrategia para desactivarnos, para anularnos, tal como lo hizo antes. Y nuestra escena como más reciente tiene que ver cuando lo hizo el 2006. Y por otro lado, como la claridad en el fondo en que la experiencia que tenía la derecha no tiene nada que ver con lo que la nueva mayoría está haciendo hoy. Entonces, ahí tenemos un poco cómo la nueva mayoría, a través de las consignas del movimiento estudiantil, triunfa, y cómo a través del programa intenta dar cuenta de que las demandas del movimiento estudiantil se van a cumplir cuando en verdad no se ha avanzado nada en ello. Con respecto a la táctica, lo que nosotros hemos definido como izquierda autónoma tiene algunos puntos que tienen que ver con las claridades que hoy tiene el movimiento estudiantil, con la necesidad de mantener el conflicto abierto, con la autonomía que debe poseer el movimiento estudiantil, y con la fuerza y la unidad que eran elementos que el Benjamín y la Melisa ya mencionaban. Hoy las lógicas de mercado se perpetúan, la educación no está siendo entendida como un derecho, y la reforma se está haciendo a puertas cerradas. No solo no ha existido una participación nuestra, sino que lo que hemos exigido no está plasmado en ningún lado, la reforma como tal hoy día no existe. Y el movimiento estudiantil tiene claridad y es que hay que aprovechar, tiene claridad en torno a la necesidad de construir una educación diferente, que la educación sea gratuita a través del financiamiento de la oferta, y esas cuestiones que son palpables y que hemos definido a lo largo de estos años de discusión, o sea, hoy día no están en discusión, hoy día no tenemos que volver a discutirla. Pero a pesar de eso, a pesar de tener esas claridades, hoy día no estamos siendo capaces de enfrentar a nuestro enemigo, no estamos siendo capaces de enfrentar a Bachelet, y si bien cuando convocamos una marcha pueden salir miles de compañeros a las calles, no hemos podido hacer más que eso. Entonces, la intención transformadora que se trataba un poco en la invitación a este foro, no está siendo tal. Y necesitamos como que esa misma intención transformadora se vuelva una cuestión más concreta, necesitamos mantener el conflicto abierto, la movilización y la organización son, en los términos actuales, es lo que necesitamos. Y mientras nosotros no estamos movilizados, mientras nosotros no estamos organizados, la reforma nos pasa por el lado, y en los términos más conservadores que existen. O sea, parece ser proporcional que, mientras menos movilización nosotros tenemos, más conservador es la reforma que la nueva mayoría lleva a cabo. Por eso es la necesidad de reposicionar al movimiento estudiantil, por eso es la necesidad de mantener este conflicto abierto, y cómo lograrlo, sin duda necesitamos mostrar fuerza, y necesitamos unidad. Necesitamos unidad, necesitamos no mostrar divisiones, necesitamos construir un marco político para la reforma estudiantil y para que ésta sea representativa de las fuerzas y bases estudiantiles. Ese hoy día es nuestro desafío. ¿Y por qué nosotros mencionamos la autonomía como una cuestión fundamental en el movimiento? No la autonomía entendida como la negación de la política, sino por el contrario, la exigencia de participar en espacios políticos. Hoy las decisiones son tomadas por un grupo súper pequeño de personas que están en el gobierno, acompañadas muchas veces de otros grupos económicos, o sea, la elite económica y política del país hoy decide por nosotros. Y en general las decisiones se toman en esos espacios y no hay participación de quienes levantan las demandas. Eso con respecto a la táctica, como a modo general, autonomía, unidad, fuerza como ejes fundamentales y en particular con respecto al tercer eje como del foro que tiene que ver con la profundización de demanda y cómo hacerlo. Como bien mencionaba antes, no puede suceder que nosotros estemos como profundizando demanda en paralelo a que la reforma nos pasa por el lado. Si hoy día nosotros queremos profundizar alguna demanda, eso tiene que ser en paralelo a revivir el movimiento estudiantil y a darle fuerza y a potenciarlo. Y teniendo como objetivo efectivamente que la educación sea concebida como un derecho y el mercado sea expulsado del sistema educativo. En este escenario, en donde como hay ciertas claridades, en donde tenemos como al gobierno de la nueva mayoría, hay como un tema particularmente sensible dentro del movimiento estudiantil que la Melisa nombraba antes que tiene que ver como con la definición de lo público. Y es sensible precisamente porque ataca una de las que podría ser nuestras tácticas que es la unidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos definir lo público, lo que buscamos definir es a quién financia el Estado. Y cuando se trata de temas de plata, por supuesto, se asoman como todos los intereses corporativos y dentro de los actores educacionales la peor muestra de aquello es los rectores peleando como por las migajas y mostrando en el fondo cuál de las universidades es más pública y cuál no. Dentro de Izquierda Autónoma y debido a esta misma razón, hemos arguido algunas líneas con respecto a esta discusión de lo público, considerando central acabar con la dicotomía de como lo estatal y como el estatalismo versus la que le da como una preponderancia al rol de lo público. Y no solo consideramos que esa dicotomía tiene que acabar porque no coopera con que el movimiento esté en unidad, sino también porque consideramos que es una lectura errónea de lo que tenemos enfrente. Hoy como movimiento estudiantil defender a rajatabla la actual educación estatal no tiene mucho sentido si tenemos en consideración que el Estado de Chile es un Estado subsidiario, es un Estado que defiende los intereses de los privados y que en definitiva no responde a las necesidades del pueblo de Chile. Pero más aún, si planteamos que nuestro objetivo es plantearnos como un actor político con autonomía y disputar el carácter de la educación, el entenderla como un derecho, el expulsar al mercado de la educación. O sea, hoy día, ¿de qué manera podría ser un avance que la considerar en el fondo que las universidades estatales son como dignas de considerarse públicas? Nosotros creemos que si el movimiento estudiantil tiene que buscar avanzar hacia objetivos concretos y en el fondo medir si los avances van hacia el horizonte claro o no, el entender la reforma educacional como tan solo la reforma de lo estatal sin duda es erróneo. O sea, hoy día lo que nosotros tenemos que construir es un sistema de lo público, un sistema de hegemonía pública y hoy día lo público no está construido, hoy día lo público no existe. Hoy día lo que se dice público está definido por hacer investigación por ejemplo, pero ¿qué tipo de investigación se realiza en las supuestas universidades públicas? En las mismas universidades estatales. O sea, lo que se hace es investigar la empresa. Entonces, lo público hoy día no es tal, lo público hoy día no existe y esa es como la base de la cual nosotros partimos y por ello la mera discusión de lo que ya existe es sin duda reformista. Si nosotros nos ponemos a discutir sobre el rol de lo público que tiene que ver con lo que existe hoy día definido como público o si nos ponemos a discutir en paralelo que lo público es lo estatal cuando en verdad lo estatal no necesariamente hoy día está siendo público lo que hacemos es resignarnos a un espacio a discutir en un espacio de lo que hoy existe y concederle en el fondo al Estado su carácter actual más de lo que realmente es hoy día. Como decía antes el Estado chileno hoy día es clientelar es neoliberal es mercantilizado y a menos que cambiemos la forma de funcionamiento del Estado que hoy día es una cuestión que se aleja de lo que tenemos como objetivo de lo que puede hacer la reforma educacional en verdad la dicotomía estatal privada no es una guía efectiva para nuestra acción política y de coletazo nos divide. entonces como bajo todo ese manto de declaraciones el Estado no es necesariamente público y por lo tanto la mera estatización como demanda no garantiza el crecimiento de la educación pública y ahí para hilar un poco más fino y definir lo público nosotros entendemos que lo público no se circuncribe al actual régimen de dominio que divide público privado dependiendo del dueño que hoy día las universidades tienen el Estado entra a competir como uno más dentro de esa lógica y además después hacen una serie de categorizaciones que conocemos bien cual más acomodada la anterior para recibir recursos públicos para nosotros lo público e intrínsecamente democrático aquello en donde todos somos parte de las decisiones que de ahí emanan y eso acompañado de un rol de la investigación y de la extensión que si responda a las necesidades del pueblo de Chile eso acompañado de controles con respecto al uso de recursos públicos son algunas de las directrices que para nosotros forjan efectivamente un régimen de lo público que es pilar fundamental dentro de una nueva educación y que hoy día como reiterativamente he dicho en la exposición no existe entonces lo que necesitamos en verdad lo que se debe profundizar tiene que ver con el rol de la educación pública y esto como para subrayarlo un poco nosotros no estamos para regular los excesos del mercado no estamos para lo que estamos es precisamente para erradicar el mercado de la educación y abrir paso en concreto al derecho a la educación eso chiquillos gracias aplausos a la educación y sentados a la cara para que nos podamos avanzar así que muchas gracias las palabras para el Miguel ahí va para la acá ya ya eh yo le he dado una pregunta respecto a el ah el 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 La explicación es el que es el que va a tomar, y mi pregunta a los tres tiene que ver con el tema de la participación. La revisa lo produjo y desde la pantalla de la otra, creo que se entienda como una eterna que pregunta en mi genuina, porque creo que ella está en el clavo de un problema. Ella misma señaló que era fundamental para la participación del pueblo de la comunidad estudiantil el tener legitimidad de la ciudadanía. Y nosotros sabemos que esa legitimidad de la ciudadanía en realidad va por una motivación dialogante del proyecto estudiantil, una capacidad de abatirse, de avanzar. Cuando nos dicen que el proyecto estudiantil es intransigente, justamente lo que nos queda es el quitarle legitimidad. Entonces, ¿cómo uno es capaz de ponderar el hecho de que, de no sentarte a dialogar, pierdes legitimidad? Y cuando pierdes legitimidad pierdes posición de fuerza, y que para sentarte a dialogar necesitas posición de fuerza, y para tener posición de fuerza necesitas legitimidad. Entonces, ustedes entienden un poco la paradoca que se reduce, ¿no?, respecto de qué momento. Y respecto a eso, por eso yo creo que, para parar, que todo el proyecto no lo veas más, que es problemática la discusión en torno a pisos mínimos de negociación. Cuando uno habla de pisos mínimos, ya estás hablando del hecho de que uno va a negociar. Y cierras la puerta de que pueda existir un diálogo en el cual el proyecto estudiantil no transa, en el cual el proyecto estudiantil no transa, en el cual el proyecto estudiantil dialoga, pero no transa. Pero creo que, de someterse ya a la idea de que tiene que existir pisos mínimos de negociación, es que te tienes que sentarte a dialogar para pasar. Y creo que esos son paradoces de experimentos que estudiantil a uno no resuelven interesar a las opiniones que estudiantil al momento. Gracias. Bueno, mi pregunta va más que nada por el tema de la multisectorialidad, porque, por lo que escuché solamente, la UNE habló de eso. Y es el tema, bueno, por lo mismo, por el tema de la legitimidad, porque, si yo me acuerdo del 2006, era fácil conseguir una legitimidad de los estudiantes, porque cada familia tiene un pingüino, tenía un estudiante en su casa. El tema del 2011 no es normal, o sea, no está hecho la normalidad de la sociedad chilena que cada familia existe universitaria. Pero sí estaba, en el 2011, que estaban los trabajadores de la CUT, del Colegio de Profesores, y distintas organizaciones políticas, sociales, que estaban con el movimiento estudiantil. Y eso da la legitimidad en tanto de que se da a entender de que esta segregación de la educación la pagaba el costo a los trabajadores. Entonces, mi pregunta va en que ustedes, siendo las principales fuerzas de la CONFES, la UNE, el BIFEL y la Izquierda Autónoma, hoy en día, a ver qué incidencia tienen en otras organizaciones sociales. Porque en el 2011 era obvio, o sea, teníamos, bueno, estaba el Partido Comunista, junto a los juventudes comunistas, que tenían organizaciones sociales de otros sectores, y podían aunar mucho más fácil esta multisectorialidad que se da. Entonces, mi pregunta va, ¿qué organizaciones realmente tienen incidencia en las distintas organizaciones que hoy en día están en la CONFES? Y si existen planes de incidencia en las principales organizaciones, como son la ANEF, la CUT, y el Colegio de Profesores por parte de ustedes, para poder estar en esa organización. Buenas tardes. 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 Se dijo, en muchas palabras, que no existía una realidad de economía entre lo que era el crecimiento a las instituciones de errores públicos o a las estatales. Y mi pregunta es que, por ejemplo, una institución privada, que no está en un rol público, que se ha dado un poco la palabra biólico, no sé exactamente cómo es hacer el rol público, porque creo que eso está todavía en definición. La institución privada, por ejemplo, junta en el requisito del rol público. No hace que sea contradictorio a la misma existencia de una institución privada. Es decir, tuviste alguna lista, por ejemplo, de lo que vendría a ser nuestro proyecto de rol público, que se supone que la Universidad de Chile tampoco cumple. Pero se supone que si uno habla de rol público y define el rol público para toda la institución en toda la Universidad y cómo debería ser esta para ser financiada, las instituciones privadas podrían aplicar el rol público. Porque sería en contra de sus intenciones de mercado. Entonces, al final, ¿no sería financiar a la Universidad de Francia y Portugal? ¿No tendría que estar como búsqueda de ir financiándose o de incluir un mercado a todas las instituciones legislativas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aca, presentes tres fuerzas políticas y, como recordando usualmente, en la Chile hay cerca de ocho, o bueno, según lo que yo me acuerdo. Y, quería saber, bueno, varias, en particular, las que yo le he estado a otro año, en la federación, el FEL y el que tocas qué año, y seguramente el próximo año se va a mantener la conducción de la Federación en ese sector. A mí me parece que en realidad todas las posiciones que se han dado en el servicio político son de buena calidad, los dirigentes que le ha tocado exponerlo, no tengo nada que decir con eso. Mi pregunta quizás se divide en dos cosas. En primer lugar, por qué estas tres fuerzas políticas se presentan acá en este encuentro de fuerza y por qué no la constituye otra que está en la Universidad de Chile y cuáles han sido las acciones concretas que han hecho estas fuerzas teniendo el control de la operación y la conducción por más de tres o cuatro años para, por ejemplo, construir lo que ellos proponen o que dicen como posición de fuerza. Y aquí hay una cuestión que, bueno, con mi ojo aproximador, viendo esta sala, yo creo que no hay más de 120 personas, ya, un gabinete. Y está bien porque es una buena lanca de gente, pero no representa ni siquiera el 2,5% de la facultad, ni no quiero sacar el menos del 1% o el 0,5% de la universidad. Y puede ser porque están viviendo o porque están limitados a estas tres fuerzas, pero lo más probable es que muchos estudiantiles hayan decaído en cantidad de gente presente en las calles o en la movilización. Entonces, por lo mismo, creo que la pregunta es, bueno, por qué estas tres fuerzas y en segundo lugar, ¿cuál ha sido los gastos concretos o las actividades que ustedes han desarrollado a través de su conducción en la federación para la masividad que decía, yo lo largo? ¿Lulio, compañero, no me creo su nombre, por su relación? Yo, Darío. ¿Eh? ¿El compañero? Rodrigo. Bueno, vamos a tratar de responder con honestidad también y tratando de seguir la línea de lo que ha planteado Melisa. Con respecto a la participación, y creo que esa pregunta debe ir en la línea de lo que ha planteado la Melisa con respecto a cómo nosotros nos planteamos ante el gobierno particularmente y su propuesta de reforma, partir diciendo que esto es un debate importante y un debate que nos tiene solamente una respuesta en este año. Es decir, no es porque sea viejo, pero ya desde el 2011, cuando recién tuvimos las posibilidades reales de poder decir a un gobierno, sentémonos a, o esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que usted está planteando, sentémonos a conversar, que se viene planteando si es necesario o no la participación o la negociación con un gobierno. Bueno, lo venía conversando en la micro y a modo de anécdota, claramente, de que al colectivo político al que yo pertenecía en ese tiempo, el 2011, y que en ese tiempo trabajábamos con fuerzas que en este momento están en vamos construyendo, por ejemplo, nosotros fuimos a plantear al pleno y directamente lo que debía hacer en el mes de junio era ir a negociar imposición de fuerzas con el gobierno y lo presentamos directamente. Y en ese momento la respuesta de ese pleno de federación, donde estaban muchas de estas fuerzas que están ahora sentadas aquí, representaba, fue una negativa y se respetaba, pero yo hasta el momento, por ejemplo, particularmente sigo pensando que fue un error no haberlo hecho. Ahora, particularmente con el año actual, 2011, se nos presenta una coyuntura importante y la han planteado, imagino, aquí los expositores en la mesa, donde tenemos un gobierno que claramente tiene una legitimidad social importante. Yo creo que no hay que caer en el error básico de pensar que porque hubo un gran porcentaje de abstención, este es un gobierno ilegítimo o posturas que han querido plantear que aquí ganó la abstención cuando no es cierto. Es decir, acá hay un gobierno que es sumamente legítimo y lo sabemos porque no nos enfrentamos aquí directamente con las fuerzas políticas, sino que nos enfrentamos con el sentido común, con nuestras familias y que es un sujeto social importante al cual no tenemos que dejar de lado tampoco. En ese sentido yo creo que la participación y la posibilidad de una mesa de negociación es real. Lo que dice Sebastián Elwin es cierto, tú al plantear un peso mínimo para discutir y negociar con un gobierno, está directamente planteando que aquí te vas a sentar a negociar. Y ante eso yo lo digo claramente y muy honestamente desde el FED, si nosotros como un ento estudiantil y como particularmente como fuerza de izquierda, en la coyuntura actual donde tenemos un gobierno sumamente legitimado, pero que aún así ha tenido que en cierto modo ceder, al menos los sectores más conservadores por una reforma que en cierto modo no la impulsaron los sectores conservadores de la concertación, sino que lo hizo el momento estudiantil, el momento social desde la calle, claramente ahí los criterios de participación los vamos a tener que discutir. Y vamos a tener que decir sí o no. Bueno, lo que yo he visto al menos que han impulsado las tres grandes fuerzas del bloque de conducción al menos que existe o ese bloque grande que existe en el CONFET, es que hay demandas que hay que ganar y son demandas que se vienen planteando en el 2011 y que son sentido común y que nuestro papá, nuestra familia, el vecino, la entienden como necesaria. La reforma de Bachelet no es la reforma del momento estudiantil, claramente la reforma de Bachelet lo que hace en cierto modo es a lo más poder regular los desfases del mercado, pero hay espacios en los que hay que ir a disputar y el momento estudiantil tiene que ser capaz también de planteárselo y ser capaz también de decir en un momento aquí hay que ganar, pero nunca dejando la calle, aquí hay que ganar, hay que avanzar en ciertos espacios, pero nunca dejando la calle y siempre teniendo como horizonte estratégico la posibilidad de una educación gratuita, la posibilidad de una educación democrática y al servicio del pueblo. Yo creo que entendiendo eso, la discusión sobre la participación pasa a segundo plano porque el objetivo principal es poder generar los avances que en clave de ruptura sean capaces de ayudarnos a avanzar a la educación que todos queremos como un momento estudiantil al menos. Con respecto a la multisectorialidad, aquí hay una pregunta engorrosa, en el sentido de que las tres organizaciones que acá estamos son organizaciones que son particularmente estudiantiles, pero es cierto que dos de aquí al menos dos fuerzas de las que estamos aquí hemos planteado constantemente la necesidad de la multisectorialidad. Como dijo Benjamín en su exposición, la multisectorialidad no es un momento, no es un día, sino que es un proceso de construcción. Un proceso de construcción que no tiene que ver con la pega que las organizaciones sociales o las organizaciones estudiantiles hacen en una población, por ejemplo, hablando del momento territorial y tampoco con la pega que hace una organización con respecto a tener, por ejemplo, una mesa sindical dentro de una organización. Yo creo que eso no es real. Aquí tiene que haber una multisectorialidad que sea pensada en el sentido de que ambos, o perdón, al menos los tres aspectos más importantes de los sectores que son el trabajador, el territorial y el estudiantil, tienen que pensar política en conjunto que sea capaz, en cierto modo, de romper los enclaves que no permitan la organización y que no permiten el avance del pueblo, pero tiene que ser un proceso que tiene que ser una manera pactada entre ambos sectores. Y acá yo lo digo también para romperse el tornillo también de los ciertos clichés que tenemos desde la izquierda en general, como de pensar que multisectorialidad es hacer pega en una población, o multisectorialidad es como ir a las marchas de los sindicatos, eso no se deja de lado, pero eso nunca, en ningún caso, multisectorialidad. Aquí hay un proceso de construcción que tiene que ser un proceso social, político, de petitorio en conjunto. Y cuando este compañero plantea la necesidad de disputar la NEF, la CUT y el Colegio de Profesores, hay organizaciones que lo están haciendo, es valorable. Los espacios de inserción que tenemos, al menos esta izquierda proliferante, no son muchos con respecto a otros sectores porque, hay que decirlo, somos sectores que han nacido particularmente de sectores estudiantiles. Al menos, si me hace una vida hablar de lo libertario, yo podría decir que sí. Tenemos una historia que data, no sé, de 10, 11 años acá en la historia política chilena, con distintos niveles de inserción, tenemos incidencia en algunos espacios importantes como sería la unión portuaria, desde nuestros militantes que ya salieron del FED estudiantiles libertarios, militan en otras organizaciones políticas libertarias como OCL, por ejemplo, o un militante que ha salido del FED y sigue militando en el espacio libertario, pero sin ninguna organización política detrás. Eso existe, pero es un espacio proliferante y yo creo que nosotros como izquierda revolucionaria lo hemos planteado y lo hemos asumido como tal. Es importante, pero hay que entenderlo como un proceso. Y eso yo creo que, en cierto modo, la multisectorialidad también, saliéndonos de esos tres espacios sectoriales, también la podemos entender como la necesidad también, y es la gran importancia que tiene el movimiento de 2011, que fue capaz de aunar a más sectores que simplemente esos tres que son los espacios más clichés, sino que también fue capaz de llegar al vecino, fue capaz de llegar al apoderado, fue capaz de llegar a espacios que no están organizados y que, en cierto modo, son el mismo pueblo, en cierto modo, entendiendo y tratando de construir. Con respecto al rol público, yo no sé si hay disenso en respecto a las posturas. Para nosotros como FED es primordial que el tema público se entienda como lo estatal, en primera instancia, y como instituciones que quizá tienen un rol tradicional, pero que tienen que cumplir con ciertos criterios que son básicos para existir, es decir, que tiene que haber democracia, tiene que haber espacios de orientación de conocimiento, tiene que haber espacios de acceso distintos. Para nosotros el tema del rol público o lo público tiene que ser una condición de posibilidad. Es un tema de horizonte, no va a ser a corto plazo, pero a mediano o largo plazo ese tiene que ser para nosotros el tema de lo público. Y por último, con respecto a las fuerzas políticas, yo creo que... No, bueno, no, lo quiero plantear como una obviedad, pero es una obviedad. Somos las tres fuerzas políticas más importantes en el momento estudiantil, con inserción nacional, con apuestas políticas que han llegado más allá de nuestras facultades, sino que han sido capaces de llegar a otros espacios que no son solamente el estudiantil. Y también porque hemos hecho un esfuerzo de convergencia importante con respecto a que también hemos cumplido un rol importante en el CONFED, y también en la FED. Y no quiero adueñarme tampoco, y no quiero que las organizaciones políticas que están acá presentes se adueñen tampoco del devenir que tenemos en el momento estudiantil, pero creo que hemos sido fundamentales. Y hablamos, y generamos políticas, y planteamos propuestas, y generamos espacios de convergencia, cuando otras fuerzas, en cierto modo, planteaban irse a la interna, y eso es una realidad. Y eso viene siendo del 2011. Nosotros abrimos un debate hacia lo externo, fuimos maduros en poder realizar y hacer esa conexión entre lo externo y lo interno, y creo que esto se ha plasmado acá. Es un espacio de convergencia, de discusión, es necesario plantearlo, y ojalá sigamos debatiendo. Yo no tengo ningún problema con debatir con quien sea la izquierda chilena, pero creo que las fuerzas que han puesto la necesidad de avanzar, más allá simplemente de la crítica, son las fuerzas acá presentes. Bueno, y otros compañeros también, que yo también valoro, de la coordinadora de luchar, pero que han sido invitados más que nada. Bueno, eso no tengo nada. Oye, primero saludar, mira, las preguntas que logré entender, creo que fueron, dan justo en el callo respecto a dónde están los topes hoy día, porque hemos generado avances importantes, y está dentro de las exposiciones que se realizaron acá. Pero, por ejemplo, la pregunta del Elwin respecto a la participación es justo la pregunta de hoy día y de los próximos meses. La pregunta del financiamiento a las privadas es una cosa que se va resolviendo de a poco, pero todavía está en gran duda. La pregunta, más que de la multisectorialidad que hace el Ariel, me parece que es como la pregunta de la relación del movimiento estudiantil con el resto del autor educativo y con los gremios más conocidos. Voy a tratar de desbozar en algunos grados de respuesta y en otro, ordenar un poco esos desafíos, porque no los vamos a resolver acá, pero son las cosas que yo creo que tenemos que irnos para la casa y para las organizaciones a tratar de darle camino. Respecto a lo último, primero, ¿cuál es el rol que tienen estos otros doctores educativos? Digámoslos con nombre y apellido para que no quede duda. Colegio de profesores, por ejemplo, la CUT, son gremios tradicionales, el gremio histórico, que han estado dentro de la lucha del pueblo chileno, junto a ellos y representando al pueblo chileno y siendo herramienta para la lucha del pueblo chileno desde tiempo inmemorial, desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? La realidad que podemos plantear respecto a las dirigencias, a las fuerzas políticas que han utilizado, que tienen la presencia hoy día dentro de ellos, no es un ánimo de criticar al gremio, pero seamos claros. Hoy día la pregunta, cuando analizamos a nuestros actores, viene a ser la siguiente, por lo menos desde mi perspectiva. ¿Van a ser estos gremios utilizados para realizar la contención social de la antigua concertación? ¿O van a ser estos gremios útiles para levantar la lucha del pueblo chileno? Yo creo que por ahí va la pregunta. Si tú me preguntas por inserción que pueda tener la UNE, que yo conozca de los compañeros acá, en esos gremios es muy marginal. Efectivamente es muy marginal. Y cuando hablamos de la tesis de la multisectorialidad, nos estamos refiriendo justamente a la multiplicidad de sectores. Cuando trabajamos en el colegio de profesores, efectivamente estamos trabajando en el sector de los trabajadores, pero sigue siendo el mismo eje de conflicto que el educacional. Tiene una perspectiva un poco más amplia, pero sigue siendo el mismo conflicto educacional. Entonces, cuando cobra relevancia la multisectorialidad, cuando se habla de convergencia, en donde se levantan conflictos en torno a otros ejes que hacen conflicto también con el neoliberalismo. Por ejemplo, el tema territorial respecto a la vivienda digna. Es una contradicción latente del capitalismo neoliberal hoy día en Chile. Lo mismo que ocurre con los recursos naturales y el uso que se le da para financiar qué y a quiénes, ¿verdad? Y las condiciones laborales que tienen hoy día los trabajadores de esa misma área. Son contradicciones que se explotan y que permiten, a través de una unidad orgánica y programática con esos actores, levantar esta tesis que permite construir fuerza social y política para hacer alternativa al pueblo chileno y transformar a esta sociedad, ¿verdad? Entonces, dicho eso, dejo la pregunta instalada y efectivamente hay esfuerzo. Por ejemplo, está el MUD en el Colegio de Profesores, el Movimiento por la Unidad Docense. Es una cuestión así chiquitita. Pero ha disputado, por ejemplo, en Valparaíso, algunos cargos de representación y han ganado. Pero es una cuestión así de pequeñita. ¿Qué quiere decir eso? Te da dos certezas. Primero, es absolutamente incorrecto creer que construyendo alternativas paralelas se va a fortalecer el pueblo y su lucha. O sea, el problema no es el Colegio de Profesores. El problema es justamente el rol que tiene hoy día en el actual escenario político 2014. Y ahí está la duda. Si se va a convertir nuevamente en un aparato de contención social como fueron las federaciones estudiantiles para el 89, para el 90, o va a depender también del rol que asuma el Partido Comunista. O sea, no podemos ser ingenuos en eso. Porque el Partido Comunista es quien tiene la conducción de su gremio hoy día. Respecto a la parte de las privadas. Ahí voy a reducirme a explicar nuevamente ejes de lo que denominamos en este momento el Sistema Nacional de Educación Pública. Respecto a la institucionalidad, repetirlo. Instituciones de propiedad estatal que dependan del Estado. Eso es lo que se va a considerar como público. Y instituciones privadas tradicionales, pero no tal cual como se conocen hoy día. O sea, hoy día la Universidad Católica no se puede hablar de una institución con el rol público. De partida, el rol público, por lo menos de mi perspectiva personal, no existe. Está lo público o no lo público. Y podemos entender que quizá una universidad de propiedad estatal, cuando avance por un proceso de democratización profundo, que tenga que ver con que el control de lo que ahí se realice, no dependa de las declaraciones del rector Sánchez. Si es que le gusta a él personalmente o no el aborto. O si el Vaticano está interesado en impulsar las políticas de aborto en Chile o no. Sino que dependa justamente de la comunidad que está detrás de esa institución, que dependa también de la comunidad, no solamente de los estamentos, de los estudiantes, sino de la relación que tiene también con el espacio donde está inserta. Y los ejes estratégicos a los cuales tiene que avanzar el Sistema Nacional de Educación Pública. Y en términos de financiamiento, yo creo que queda claro. El Sistema Nacional de Educación Pública con aporte de libre disposición en un 100%. Que sea gratuita y final autofinanciamiento. Y para volver a la pregunta que es la que más dudas trae, creo yo. Hay cosas dentro del movimiento estudiantil que de repente conviene discutirlas en concreto. Que cuando se la abordan abstracto, agarra niveles de complejidad. Incluso nos introducen en discusiones que poco rendimiento le podemos sacar como en términos de llegar a consenso. Un ejemplo de ello es la violencia, ¿verdad? O sea, podríamos terminar el milenio hablando de si la violencia es o no correcta en las luchas políticas del pueblo, en la lucha del movimiento estudiantil, si la abordamos en abstracto. Mucho más sencillo nos ha mostrado la experiencia respecto a la discusión cuando la abordamos en concreto. Cuando, por ejemplo, podemos decir que este acto de violencia en función del kiosco de esta persona que es un trabajador, parte de nuestro pueblo, es absolutamente reprochable y condenable. Lo mismo cuando se le quema el auto a una persona que concurre a una manifestación, ¿verdad? Pero hablar de la violencia en concreto, sin saber ni siquiera refiriendo qué es la violencia en abstracto, es muy complejo. Yo creo que lo mismo ocurre con la participación. Hablar de participar o no en un diálogo con el gobierno, ¿cuándo? No hay invitación, ¿cuándo? No hay claridad respecto a la correlación de fuerza, ¿cuándo? No existió la instancia aún donde medir esa correlación de fuerza puede ser complejo. Es mucho más concreto, mucho más, perdón, mucho más, se le puede sacar mucho más rendimiento si abordamos aquella discusión, bueno, hoy día, mañana, nos llega una invitación a hablar con el gobierno y podemos responder en concreto. De hecho, ni siquiera necesitamos decir vamos a establecer garantías para ese momento. No, discutamos. Hoy día, mañana, vamos a dialogar con el gobierno, de repente no tiene mucho sentido porque hay otras cuestiones, hay cuestiones concretas, efectivamente, que te dicen hoy día, mañana mismo, si me voy a sentar con el gobierno, no sé si puedo sacar mucho provecho. Entonces, yo creo que la discusión va por allá. O sea, hoy día las tareas del movimiento estudiantil para avanzar en construir correlación de fuerza, que lo dijo la Amelia, no es absolutamente necesaria para poder establecer cualquier margen de participación. En tener claridad programática respecto hacia dónde va a avanzar el movimiento estudiantil en representación del pueblo chileno, son las tareas que nos tienen que convocar porque esas tareas nos permiten acumular. Esas tareas nos permiten decir, a paso firme, avanzamos hacia erradicar el mercado de la educación chilena. Eso, gracias. Bueno, nosotros no levantamos la tesis de la multisectorialidad como dentro de nuestro programa a la FED, ni es como nuestra tesis fundamental. Pero, sin embargo, y para aclararlo, no es porque estemos en contra de ello, sino porque consideramos que hoy día hablar de multisectorialidad en el fondo es asumir que hay sectores bien constituidos y organizados. Y lo que nosotros comprendemos de lo que hay hoy día es que lo que hay son procesos embrionarios embrionarios de organización y son lugares donde se puede impulsar trabajo y nosotros también lo estamos haciendo, pero no es como tal hoy día que otros sectores estén tan organizados como nosotros, por ejemplo. Y en paralelo creemos que con la lucha que nosotros estamos levantando desde la educación, efectivamente, se amplía la esfera de la política y lo que hacemos es facilitar otros procesos de organización y otros procesos de lucha, levantando como nuestras propias banderas. Eso como a grandes rasgos con respecto a la multisectorialidad. Con respecto a lo estatal, público, que entiendo que iba como más hacia nosotros la pregunta de Matías, creo que se llama. Nosotros no consideramos que en algún momento lo privado vaya a ser público. Es más, creemos que lo privado nunca va a ser público, que lo privado tiene que regularse. En el caso de que, bajo el entendimiento de que lo privado va a seguir existiendo, lo privado se tiene que regular. Y lo público siempre va a terminar siendo lo estatal. Lo que nosotros decimos es que hoy día lo estatal no es público. Que hoy día lo estatal tiene que avanzar para convertirse en público. Entonces, ese matiz es fundamental en el entendido de que no le estamos concediendo al Estado y al sistema estatal cuestiones que hoy día no le pertenecen y cuestiones que hoy día el Estado no está haciendo en educación y en todo lo demás. Porque entendemos que el Estado hoy día es mercantil, es subsidiario y apuntar y decir en el fondo que, como a priori, que las universidades estatales son las que tienen que ser financiadas. Es decir que hoy día está bien como está en las universidades estatales. O sea, no le vamos a considerar al Estado hoy como está el carácter de lo público. Y como de la mano de eso, desde nuestras demandas, sí queremos perfilar como un nuevo Estado y eso lo hace una nueva educación pública que haga retroceder la mercantilización desde la acción estatal en ese ámbito que es la educación. No sé si se entiende, compañero. O sea, yo creo que se resume en que hoy día, un día cercano lo público va a ser lo estatal y que lo privado tiene que tener regulaciones que igual se han dicho como a grandes rasgos dentro del foro. Y con respecto a lo que decía el Rodrigo y para sumarme a las palabras del Fabián, o sea, como para sumarle cosas a eso, ¿por qué UNEFEL-IA? Principalmente porque somos los grupos que hoy hemos demostrado una vocación de mayoría y una disposición a construir fuerza social y política. Eso como que no está tan visible hoy día en otros grupos de izquierda, particularmente porque durante esto, desde el 2011 hasta ahora, han buscado como otros mecanismos para hacer resurgir la movilización, cómo volcarnos en el fondo a la interna y no han apuntado necesariamente a revivir y mantener abierto el conflicto en educación que hoy existe. Eso. Gracias. 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 Ah, chum, chum. Ah, chum, 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 chum. Gracias. Por ejemplo, en las distintas localidades. ¿Es esperable algo en ese confecho? Simón. Yo soy Simón, de acá de Ingeniería Tantel, y en la misma línea que el Concho. Yo quería preguntar, bueno, porque ustedes son las tres fuerzas políticas, no sé si más importantes del confecho, pero con alta presencia en el confecho. Y en ese contexto se ha conformado esta figura del bloque de conducción. Y mi pregunta es, ¿cuál es la proyección de este bloque de conducción como alianza? O como alianza estratégica, o como una alianza quizás con una proyección un poco más larga que este primer periodo, este periodo más largo de cuatro años. Y además considerando, bueno, creo que el Renja y la Cami lo mencionaron en su presentación, entendiendo además las proyecciones que se vienen en cuatro años más, cuáles son los demonios con los que hablaba el Renja, que se ha encontrado a la izquierda, para conformarse como un actor, como una alternativa. Mi pregunta es, como claramente, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes encuentran en este bloque de proyección? Y en relación además, en ese ciclo, en cuatro años, y en relación además con otras fuerzas políticas, como Revolución Democrática, el Nado, o incluso el comunismo. ¿Me quedan cuatro? Bueno, quisiera referirme al tema del bloque de conducción, porque es una figura media abstracta, pero que como me tocó ser dirigente el año pasado, el CONFET, lo puedo explicar a más grande rasgo. El bloque de conducción, en cierto modo, han sido los compañeros honestos del CONFET, que han querido avanzar en el debate con respecto a cómo nos planteamos luego del 2011, y esa cuestión es real. En un momento hubo un espacio muy parecido, que se llamó SINFET, que era un espacio de resistencia, ante toda una hegemonía del Partido Comunista, pero ha ido trascendiendo que estas fuerzas, que en cierto modo, yo creo que también van más allá de lo que ha sido Izquierda Autónoma, Feli y UNE, sino que en cierto modo, cuando el debate ha sido álgido, también sectores como, vinculados con el NAU, también han participado de espacios en que hemos dado ese debate, de cómo se conduce un espacio. Creo que en cierto modo, ese espacio se tiene que ir fortaleciendo en el sentido de que lo que tiene que quedar representado en esos espacios, no es sencillamente la posición de las fuerzas políticas, sino también lo que han discutido como soberanamente también nuestros compañeros en nuestras universidades. Y a mí me queda como, yo confío mucho en que lo que se ha hecho en ese espacio de CONFET ha sido llevar esas demandas, que los compañeros creen sentidamente, y no demandas que son, creo yo, posturas de minorías políticas. Y eso, para mí el CONFET es eso, ¿cachai? No puede ser un espacio de minorías políticas, sino que tiene que ser un espacio que representa la mayoría de nuestros compañeros. Y creo que ese bloque de conducción se ha encargado de eso, de ser ese espacio representativo. Las proyecciones, yo creo que las proyecciones son las proyecciones que se tienen que plantear cualquier grupo de izquierda en el contexto actual. Un contexto que yo lo evaluaría, lo diagnosticaría como un contexto en el que tenemos fuerzas que en cierto modo están apostando por el cierre del ciclo político de manera más progresista o de manera menos progresista, que son del Partido Comunista hacia la derecha, pasando por el RD, el PRO y todas esas fuerzas. Y por otro lado tenemos otras fuerzas políticas que si bien no van a apostar al cierre del ciclo político, han apostado por una apertura o mantener abierto el ciclo político eternamente. Sino una apuesta como política que hable también del corto plazo. Este bloque de conducción o este espacio de los compañeros que yo he planteado, que se han venido planteando en el CONFETS, la proyección que tiene es que tiene que seguir planteándose discusiones con respecto a eso. Cómo resolvemos el corto plazo, cómo nos planteamos hasta una coyuntura que es difícil, que no es la misma que tener a la derecha en el gobierno. Y las proyecciones que serán serán las proyecciones que ese debate honesto le den a ese bloque. Yo no cierro puerto ni tampoco la abro, creo que la izquierda tiene que dialogar. Tampoco me voy a cerrar a no hablar con los compañeros de la izquierda más allá de este bloque. Pero siempre en ese sentido, que lo más importante es conseguir avances para el pueblo, lo más importante es resolver y amarrar cosas que ya tenemos en consenso dentro del momento estudiantil y no mantener una disputa abierta sin tampoco tener una espalda y una pared en la cual sostenernos. Y con respecto al rol de los actores, se me olvidó la pregunta, pero yo creo que acá todos los actores tienen un rol importantísimo en lo que se viene. Si bien nosotros como FED no tuvimos una apuesta en lo que lleva, como ejemplo, a la bancada, no tuvimos una apuesta electoral, particularmente en este caso de la candidatura a diputados, creemos que los compañeros, si tienen una visión honesta con respecto a lo que se puede hacer, hay que hacerlo, no es coincidencia que haya habido una reunión entre Confechi y ese bloque. Y el resto de los actores, estamos en esa, tenemos que participar, tenemos que seguir dando nuestros debates, planteando propuestas, enfrentándonos con el gobierno, en la calle, pero también en los espacios de disputa. Hay que disputar cada espacio de manera democrática y con propuestas claras. Bueno, en eso yo no creo que la izquierda no tiene que sentir más que lo que hay sentido durante el último año, donde hemos estado muy perdidos claramente. Voy a tratar de responder ahora sí todo. Respecto al tema de la unidad de los actores, por ejemplo, ya me gustaría ser como en ánimo de poner esto de manera bien sincera. Claro, tenemos a nivel social todo el espectro de los actores privados, ¿verdad? Y al mismo tiempo tenemos una cierta parte de la izquierda que ha levantado, sobre todo el mesud, con fuerza el tema de la estatización. Yo lo creo que, y el ánimo en el cual tenemos que converger en esto, es que la salida entre esas dos cosas sea la más unitaria y que nos permita avanzar todos de la mejor manera. ¿Por qué la planteo de esos dos extremos? Porque son los dos. O sea, ¿cuál es la reticencia hoy día de decir estatización o nada? ¿O financiamiento solo a lo estatal? Es que justamente a nivel social cercenas al movimiento estudiantil. Lo divide, deja a todos los estudiantes de privada afuera. En términos de decir, bueno, a ver, financiamiento para mi universidad, pero para la de estos compañeros no. Entonces lo más probable es que sus universidades fracasen. Lo más probable es que el Estado va a tener que hacerse cargo de ellas, por eso vamos estatizando. Pero diría la incapacidad estatal de poder hacerse cargo de toda la matrícula de la universidad y del sistema educacional chileno. Y por ahí va la discusión. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que tener claridad respecto a esto? Primero, hay una ley de interventor. Esa ley de interventor estamos claros que es insuficiente. Estamos claros que hacerse cargo financieramente de una universidad, sanearla, es decir, eliminarle las deudas, arreglarle la parte administrativa y devolvérsela al dueño para que pueda hacer la uva que quiera, es incorrecto, es un proyecto insuficiente. Hoy día hay que entender que los casos de abuso que han ocurrido como en la Universidad de Viña del Mar, que pueden ocurrir con cada una de las... Aquí me voy a tirar un carril. ¿Lauret? ¿Lauret? Lauret. Con cada una de las universidades, lauret, pueden... Son cosas que hay que hacer en algún momento. Y en eso la respuesta tiene que ser clara. Ahí efectivamente una de las soluciones más viables es incorporar dicha matrícula al Sistema Nacional de Educación Pública, como universidad estatal. Porque ya el privado ha demostrado no ser capaz de resolver y adecuarse a lo que es un sistema de educación. Ahora, y respecto a la estatización así vista como concepto, desde mi perspectiva es la manera de cómo se asegura que hoy día las comunidades educativas tengan incidencia en los proyectos, estatizando. Es la manera en la cual nos aseguramos de cristalizar cada uno de los procesos de democratización que se tienen que dar por iniciativa del gobierno y estatal dentro de las universidades privadas tradicionales. Procesos de democratización, en donde participemos como comunidad educativa de todo lo que ocurre al interno de la universidad. Eso se cristaliza con estatización. Porque si siempre existe un dueño de una universidad, el dueño en cualquier momento puede dar una tajada, un golpe de timón, cambio de rumbo y se vuelve a situaciones anteriores. Entonces se tiene que entender como un horizonte de un proceso máximo de democratización y al mismo tiempo como una salida concreta a los procesos de abuso en situaciones de lucro y de universidades que están en descalabro financiero. Eso me parece a mí una solución interesante para discutir en una perspectiva de afiatar esto de no dividir y cercenar socialmente al movimiento estudiantil y poder encontrar la amplitud más grande posible dentro de las fuerzas del confeche para avanzar a paso firme. Porque el enemigo no es interno. El enemigo no está dentro del confeche. El enemigo está afuera. Entonces, respecto a lo mismo, al control comunitario, efectivamente el control comunitario es la demanda, pero el control comunitario no se exige. El control comunitario se construye. Se avanza hacia el control comunitario. Se avanza con procesos democratizantes. Se avanza con desmunicipalización, por ejemplo. Se avanza con fortalecimiento de las comunidades, de las instituciones de educación. Se construye el control comunitario. Es un horizonte. Y respecto a la última pregunta del bloque de conducción, esta es la que quería responder yo. Esta pregunta es interesante. Normalmente no existen los espacios, quizás los vamos a tener posteriormente, pero no existen los espacios para como nosotros, como estudiantes, que nos movilizamos en algún momento, nos seguimos movilizando, como fuerzas políticas, como movimientos sociales en su totalidad, hablar de nuestra historia. Teorizar de nuestra historia. De dónde venimos. Más allá de la disputa de decir, ah, yo explico que es la UNE porque quiero que me se denme a conocer. No, hablar de lo que es el movimiento social. El Sinfech, por ejemplo, es una cuestión interesante. El Sinfech surgió en el 2011, como dice el Fabián, de poder articular una resistencia en su momento. Nosotros éramos parte de lo que llamábamos las fuerzas conservadoras. Nosotros igual éramos otra cosa, sí. Éramos un poquito más locos. Porque normalmente desde la marginalidad de la conducción de cualquier institución es mucho más sencillo construir crítica. Porque la crítica desde fuera, desde la marginalidad, nos hace cargo de la realidad. Nos hace cargo de decir hacia dónde tenemos que avanzar con todo el pueblo que está detrás de nosotros esperando que los estudiantes hagan algo por esta realidad injusta. Entonces, estuvimos en el Sinfech. Fue justamente un elemento... Ya, se lo ve. Rápido, rápido. Fue un elemento del cual nosotros primero participábamos cuando no éramos UNE. Después lo fuimos. Salimos justamente de ese espacio. Después nos echaron. Así que igual hay que decirle esa parte, la parte fea. Pero hoy día esa vocación de construir en unidad sigue existiendo. ¿Y por qué hoy día estamos construyendo, por ejemplo, con la izquierda autónoma y con el FEL? Porque son los compañeros, no solo que se dice tienen amplia presencia nacional, sino que con los que hemos encontrado convergencias a través de la lucha que nos permiten decir ya discutido lo anterior, pongámoslo en énfasis y hoy día los desafíos que son participación, que son relación con los otros actores educativos, ¿cachai? Que son el tema del financiamiento y las privadas. Nos permiten, nuevamente, esta frase que ella le ha dicho por tercera vez, sentirnos cómodos de avanzar a paso firme hacia donde tiene que avanzar en el movimiento estudiantil. Y cada una de estas alianzas, como dijo Fabián, no son 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 de contención de lo que están expresando las bases estudiantiles, como se quiere decir muchas veces. Son justamente espacios donde encontrar claridades, convergencias, en donde lo político hace síntesis con lo social. Porque no son cuestiones que uno dice aquí están los políticos, pero aquí están los sociales y los independientes y las bases buena onda. ¿Cachai? O sea, entendámoslo bien aquí, lo político hace síntesis con lo social y nos permite marcar un camino de avance. Esta, yo creo que aquí plantearon una cuestión para todos y para las fuerzas políticas. Hoy día lo que estamos viviendo es una situación desde cualquier punto de vista estamos construyendo historia, historia para la izquierda. Entonces igual el llamado es que podamos hacer historia de nosotros mismos. En algún momento van a aparecer historiadores que la van a hacer de nosotros y yo creo que nosotros también somos los llamados a hacer eso, a construir nuestra propia historia, a construir nuestros propios relatos y teorizar de ello. Porque de ahí es donde la izquierda ha sacado las mejores elecciones. De ahí es donde la izquierda ha podido avanzar en su crisis interna y donde va a seguir avanzando las todavía estructurales contradicciones internas. Ya me voy a referir a lo último igual que a la pregunta que hacía un poco del Foncho y Simón igual, que tiene que ver como con las tareas pendientes y las proyecciones que puede tener el bloque de conducción. O sea, yo creo que hoy día como tarea pendiente sigue estando como la necesidad de mantener el conflicto abierto, de generar unidad desde estos espacios y en otros, de generar convergencia. O sea, en definitiva sigue la tarea, sigue viva la tarea de seguir con el movimiento estudiantil vivo, de seguir con esto que ya comenzamos hace un tiempo. O sea, hoy día no podemos permitir que eso se desmorone. Y como proyecciones del bloque, pues a los chicos igual ya hablaron harto como del bloque en general y qué es lo que lo constituye. Pero, o sea, nosotros estamos llamados a construir fuerza, a fortalecer el movimiento estudiantil, a construir en el fondo la nueva educación, que es esta cuestión que hoy día está en disputa. e ir avanzando en el fondo con las claridades que ya tenemos. hay cuestiones que están súper claras dentro del movimiento estudiantil, como el final lucro con todos los fondos posibles y por haber, como la gratuidad a través del financiamiento a la oferta. O sea, esas cuestiones ya están claras y nosotros yo creo que tenemos esa tarea y tenemos como proyección ir defendiendo esas cuestiones que ya son parte como inminente de lo que el movimiento estudiantil ha ido definiendo y no hemos hecho cargo de eso y me imagino que vamos a seguir haciendo. Eso. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!